muy buenas noches y bienvenidos a una nueva cita con su programa la entrevista esta noche tenemos en nuestros estudios a eva maría naranjo buenas noches eva hola ella ha sido cuatro veces campeona del mundo en tres artes marciales diferentes full contact kickboxing y muay thai eva se puede decir podemos decirles a nuestros telespectadores que ningún luchador ni masculino ni femenino de la historia de las artes marciales ha logrado estos cuatro campeonatos verdad es es una trayectoria muy completa sobre todo porque como hemos comentado hay tres artes marciales diferentes a lo largo de tu carrera ocho campeonatos de españa cinco de europa una olímpica pero como surge todo esto para eva maría naranjo cuéntanoslo bueno cómo empieza cómo se gesta todo esto empecé en el año 98 empecé a entrenar con el maestro eduardo martín en benidorm en la calle velázquez en un humilde gimnasio y bueno yo empecé nada más pues por hacer algo de deporte porque no hacía nada ni estudiaba no hacía nada y quería hacer algo y empecé a entrenar y al cabo de un año me dijo mi entrenador que si quería entrar en una competición y dije hoy pues pues sí porque no en un año sí después de un año entrenando me dijo si quería competir y bueno dije que sí y a raíz de ahí empezó toda mi trayectoria como competidora tuve que cambiar tuve que dejar de lado pues un montón de cosas y bueno hasta el día de hoy yo no pensaba entonces que iba a conseguir todo lo que he conseguido todo lo que he sufrido para conseguir todos estos títulos y campeonatos y bueno no me arrepiento de nada no cambiaría nada de lo que he hecho es difícil hacer este tipo de deportes que queramos lo no son minoritarios aunque tengamos tantos aunque se obtengan tantos triunfos como tú tienes es difícil es difícil porque no tenemos ayudas económicas no tenemos casi apoyo y bueno conseguir que hay gente que practica estos deportes y conseguir que se dediquen de pleno a ello para llegar a ser pues un campeón del mundo y todo eso pues es bastante difícil los hay al día de hoy pero todos tienen otra otra carrera o bien son camareros o abogados o electricistas o socorristas o bueno etcétera y para una mujer todavía mucho más más difícil sobre todo porque querámoslo no tanto el full contact y boxing como el muay thai son nos parecen más de hombres que de mujeres así es un deporte de contacto y como tal siempre hay más 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 chicos practicando que chicas entonces pero al día de hoy bueno cada vez la mujer en el gimnasio practicando estas actividades y estos deportes se ve más es más habitual entonces bueno cabe que es muy bonito que mujeres estén practicando deportes de hombres porque se ve que el día a día de hoy están al mismo nivel de un hombre que la mujer sacando que el disminuye el simpático de los dos byłeux cuáles son de en qué en qué empezaste a luchar a luchar a luchar cuáles fueron a lo que primero dedicantes full contact Sí, bueno, realmente yo empecé a entrenar Vietposing, que es la modalidad que está creada por mi maestro y actualmente seguimos entrenando Vietposing, que acumula todo, un poco de cada disciplina lo que más nos gusta. Entonces, como hay tan pocas chicas, decían, ¿quieres competir en full contact? Pues bueno, nos aprendemos las reglas, que casi todas son parecidas, de contacto, evidentemente, pero bueno, en el full contact no vale golpear en las piernas, en el kickboxing sí, en el Muay Thai valen las rodillas y los codos, sin embargo, en el kickboxing y en el full contact no. Entonces, todo lo que me llamaban para competir iba, si no, no podía tirarme un año entero sin pelear prácticamente. Entonces, nos llamaban para luchar en full contact, pues venga, adelante, en kickboxing, pues vamos. En Muay Thai, pues venga, también en K1, que es otra disciplina entre el Muay Thai y el kickboxing, pues también en todo. Cuando empiezas, como tú comentabas, nunca sabes que vas a llegar hasta lo que has llegado, sobre todo no por los triunfos, porque lo hemos hablado otras veces, sino también porque ahora tienes otro nivel que es tú enseñar, ¿verdad? Eso también es importante. Pues sí, la verdad es que aparte de deportista, creo que el estar practicando este deporte y entrenar el día a día, lo que conlleva, el sacrificio, la responsabilidad, todo, pues me ha hecho una persona, puedo decir que me he hecho adulta practicando esta actividad y ahora estoy dando clases, con lo cual creo que es más responsabilidad, tener más responsabilidad, dar clases, transmitir y saber enseñar bien que ir a entrenar, competir, que te enseñen, eso es, pienso que es más fácil. Es más individualista entrenar, me refiero, entrenar tú para campeonatos y enseñar es más como un grupo, ¿verdad? Es más complejo. Exactamente, así es. Aunque es un deporte que es individual, no deja de ser en equipo, porque para que un luchador o una competidora o un atleta, como queramos definirlo, tenga que estar encima del ring, necesita un coach y una persona que le dirija desde fuera. Que vea cómo está planificado todo. Claro, porque yo puedo estar compitiendo y a lo mejor no me doy cuenta del punto débil o que le he podido hacer daño en alguna situación del transcurso del combate, sin embargo en mi esquina sí que lo pueden ver, entonces ellos me dirigen o qué estrategia podemos hacer durante el transcurso. Entonces es un equipo, no deja de ser un equipo. Y luego mis compañeros que están en el día a día, no es llegar un día y pelear, sino es el entrenar un día, otro día, otro día, levantarte, llevar a rastras el cansancio o el que si algún día te duele tienes agujetas. El estar dentro de un peso. El estar en un peso, llevar una dieta bastante estricta, que eso es lo que casi todos los atletas que practicamos esta actividad lo llevamos bastante mal. Uno mejor o peor, pero casi mal. Y bueno, es bastante de equipo porque necesitas también ese apoyo psicológico de la persona que te lleva al día a día. En mi caso es Eduardo. Bueno, también hay otras personas que también están ahí ayudándome, familia, amigos, pero bueno, el papel más importante es del entrenador al uno. Lo comentabas tú ahora, es muy importante para tú haber podido seguir adelante con esta toda cuestión, con todas estas cuestiones, el entrenador, pero también los amigos y la familia que vean que tú te has propuesto conseguir algo cuando empezaste y lo has ido consiguiendo. Ha cambiado mucho porque cuando empecé ellos... Pero quizás un poco más de diversión. Sí, aparte que no entendían. Ahora ya porque son muchos años los que llevo, son muchas veces las que he debatido con ellos situaciones que ellos no entienden, o porque ellos no han hecho deporte nunca, mis padres. Entonces el yo llegar a casa y decir, ponme solamente esta cantidad, y mi madre que me ponga más de esa cantidad en el aspecto de la comida, como todas las madres... Habitual en las madres, ¿eh? Sí, habitual. O decir, pues no puedo bajar porque estoy en descanso, porque para un atleta o un deportista, sea el deporte que sea, es tan importante el descanso como el entrenamiento, entonces tienes que ser un poco egoísta en ese tema, que tienes que dejar un poco de lado a la familia, amigos, etcétera, vida social. Entonces al principio le chocaba mucho, ahora ya lo ven algo natural. Ah, tienes competición, ya has empezado la dieta, entonces ya sabemos que no vas a venir. Mira, ya es esa rueda que ya has hecho. Una cuestión, Eva, tienes 87 combates en total, ¿verdad? 78 victorias, 2 nulos y 7 derrotas. Pero me gustaría que les dijeras a nuestros espectadores cuál fue el triunfo que más te marcó, que más te ha marcado, que más lo sentiste tú, y también cuál es la derrota que te costó más asumir. Bueno, tengo 7 derrotas, de las 7 derrotas la verdad es que todas no han sido derrotas 100%, ha sido un arbitraje polémico, pero... Por eso es como me refiero, que hay alguna que tú pensabas a lo mejor que no tenía que haber sido esa derrota. No, no debería de haber sido, de hecho de esas 7 derrotas hay alguna revancha ahí que he ganado. Entonces, no pienso, es lo único que cuando tienes una derrota, lo hayas hecho bien o lo hayas hecho mal, es una derrota, entonces analizas más. Aunque tú sabes que dices, no, yo creo que he ganado o me he sentido bien, yo como sé aceptar el perder, no voy a montar ningún espectáculo, ningún show, ni me voy a enfadar a pesar de que puede que sé que he ganado, sin embargo, analizo más esa derrota. Se aprende mucho. Se aprende mucho más, pero mucho más, muchísimo más. Y miras el vídeo, miras los combates y si eres un poco, eres ambiciosa, pues dices, quiero volver a luchar con esta persona y quiero volver a hacer y que quede claro. Eso es casi todos los deportistas lo que queremos. Y luego, pues alguna victoria, el Campeonato de Europa del año 2009 a Mater, que bueno, la final la tuve contra una turca que anteriormente me había ganado, pero que no me había ganado, habían jugado los jueces a favor de ella. Entonces, la final la gané, la gané clarísimamente con todos los jueces que no eran ni turcos ni españoles. Y ahí sí que no había ningún convinche ni nada. Y bueno, y gané fácilmente. Y esa es una de las victorias que más, además siendo a Mater, después de haber peleado cuatro combates en la misma semana, que llegas ya cansada, con un desgaste físico, el peso. El físico mental. Exacto, exacto. Entonces, eso es uno de los que más me ha llenado. Una cuestión, Eva. Tú comentabas, no es simplemente el entrenamiento, no es simplemente que tú te sepas las reglas. ¿Juega mucho dónde se juegue, contra quién se juegue, la planificación de esa competición? Pues sí, tiene que ver todo. Por ejemplo, el ejemplo que te voy a poner, a que lo estoy viviendo ahora mismo en mis carnes, es que voy a pelear en boxeo. Es la última modalidad. El 19 de abril. El 19 de abril, en Madrid, lo televisará Marca TV. Y bueno, llevo una preparación de boxeo, con lo cual es totalmente diferente a lo que yo estaba haciendo. Me desgasta muchísimo. Y bueno, pues la verdad es que peleo en contra, de que peleo en casa de la otra, de la adversaria. En Madrid, con una madrileña que también ha pasado... Pero vienes de ganar. Sí, sí, vengo de ganar la semifinal, pero la madrileña también viene de ganar una semifinal fuera de su casa. Entonces, ahora tengo el papel a la contra, de que peleo fuera de mi casa, con lo cual voy a pelear en casa de la otra, el público, ese ambiente que hay en contra de ti, esa hostilidad, pero bueno, creo que somos profesionales o medios profesionales y creo que vamos a hacer un buen papel. ¿Cómo se te ocurre ponerte a hacer boxeo? Bueno, pues mira... Porque ya era lo que nos faltaba, ¿eh? La verdad es que... Y luego cada deporte ha cambiado de chip, que si full contact, que si muay thai... Bueno, que ahora específicamente haces muay thai. Solamente hago muay thai y bueno, pelear es totalmente diferente en el boxeo, solo van puños y en el muay thai vale todo, menos el suelo. Entonces, es bastante difícil. Ahora tenemos cuatro semanas, bueno, ya menos, pero tenemos estas semanas por delante que hemos estado preparando solamente boxeos sin sacar ninguna pierna, con lo que lleva a mentalizarte, el moverte, es otra historia. La verdad es que ha sido algo cabezonería mía, porque Eduardo no me dejaba, nunca ha querido... No es que no me dejara, siempre me han convencido de que no hiciera boxeo, porque es muy duro, van muchos golpes a la cabeza, pero a mí me gusta. Y digo, ¿por qué tengo que dejar de tener esta experiencia cuando yo quiero tenerla? Que a lo mejor hago un combate o dos y después digo ya no más, porque visto lo visto, la preparación tan dura que estoy llevando y cómo lo estoy pasando, pues digo, bueno, lo mismo lo dejo. Hay mucha gente, comentaristas, periodistas que se dedican a comentar solamente el boxeo que dicen que, bueno, si yo me he dedicado al boxeo que llegaría muy lejos. Pero bueno, de momento solamente voy a hacer este torneo, estoy teniendo una experiencia gratificante y estoy aprendiendo muchísimo, que es lo más importante, a donde yo quiero llegar, porque por dinero la verdad es que no lo hago, un neoprofesional que es en lo que yo voy a pelear el 19 de abril cobra 180 euros, eso no es dinero para vivir, pero bueno, sí que es una experiencia en mi vida que algún día transmitiré a mis alumnos o a mis experiencias, a quien quiera escucharme. Eva, una cuestión, también fuiste en el año 2010 seleccionadora de la Comunidad Valenciana, ahí entran en juego también muchas otras cosas, ¿verdad? Sí, ahí lo bueno que los chicos todos me conocen, saben quién soy, entonces como que te escuchan un poco más, no te miran como mujer, porque llevaba a cargo más de 20 chicos, a mi mando, y junto con otro compañero, pero bueno, muy bien, muy bien, lo único que es, es muy difícil, porque yo puedo ser muy buena competidora, muy buena deportista, pero luego a lo mejor no sé estar como entrenadora, eso es muy difícil, es decir, yo de momento hasta ahora lo poco que he hecho me ha servido, he intentado hacerlo lo mejor posible, estoy aprendiendo, porque es un día a día... Continuamente, claro, si el boxeo ya lo estás aprendiendo ahora... Sí, es un aprender el día a día, también justo con los alumnos que tengo al día de hoy, los pequeñines que les estoy dando clases, pues también aprendo con ellos, yo les enseño, les transmito, yo soy la líder, evidentemente yo soy la jefa, yo soy la que manda, la que dice, pero aprendes con ellas, con los niños, aprendes el día a día, y tanto con los niños, como en algún cargo de responsabilidad. Eva, una cuestión, cuando sales fuera de lo que es, no solo lo que es la comunidad autónoma, o España, cuando sales fuera a cualquier tipo de europeo, mundial, ¿se nota mucho que este tipo de deportes estás más sola que a lo mejor en otro tipo de deportes? ¿Que el público respalda mucho? Es que según en qué país, porque por ejemplo en Tailandia, que estuve el año pasado en diciembre, Muay Thai es un deporte nacional de Tailandia, entonces allí que tú digas, yo hago Muay Thai, hasta un recién nacido sabe lo que es ya el Muay Thai, o sea allí todo el mundo es como aquí el fútbol, allí es deporte nacional, lo imparten en colegios, es un arte marcial, porque el kickboxing es un deporte de contacto, pero el Muay Thai es un arte marcial, cosa que el kickboxing no lo tiene, es la diferencia que hay ahí de una a otra, y bueno, pues allí sí que te sientes arropada, aunque estabas sola con el equipo. Porque les gusta ese deporte, porque aquel que lo haga bien, le apoya. Exacto, vas en el taxi, y te ven con la camiseta, o con la bolsa de deporte, ¡Ah, Muay Thai! ¡Nag Muay, que es luchador de Muay Thai! Entonces te sientes un poco más como, como dices, madre mía, ojalá esto lo tuviéramos en España, cómo viven esta disciplina, cómo te sientes de arropada, por eso casi toda la gente del extranjero, tanto de la zona de Europa, como de África, de todos los sitios, todo el que quiera pelear en Muay Thai, y quiera sentir un poco la esencia esa, tiene que ir a Tailandia y vivirlo. Una cuestión, Eva, ¿cómo se hace, cómo vas cambiando de lo que es los diferentes tipos de, por ejemplo, fútbol, full contact, como comentábamos, beatboxing, kickboxing, hasta Muay Thai? Bueno. ¿También te vas enriqueciendo o porque tú vas buscando nuevas formas de enfocar el deporte? El full contact es muy bonito, lo que pasa que es diferente, y bueno, el que prueba el kickboxing pues ya no quiere volver al full contact, es como decir volver del full contact a taekwondo, entonces dices, no, ahí el full contact es diferente, ya entran más puños, es como una evolución, para mí el deporte, de los que estoy practicando hasta el día de hoy, más completo es el Muay Thai, lo único que bueno, pues estoy un poco, haciendo un poco de boxeo, porque también me viene muy bien, el boxeo es primordial, en todos los deportes que he hecho hasta ahora, y el más completo es el Muay Thai, luego hay otra disciplina que es MMA, pero ahí no creo que llegue yo, que son artes marciales mixtas, que es todo, pero llegan al suelo y también entra el Yu-Jisoo, entran las proyecciones de judo, las lusaciones de Yu-Jisoo, etcétera, etcétera, entonces es muy bonito, lo único que yo hasta el MMA no creo que llegue, de momento me planto con el Muay Thai, que es lo que me gusta, practicaré un poco más de boxeo para mejorar mi boxeo y bueno, es como una evolución, empiezas de full, kickboxing, luego ya pruebas el K1 y luego ya llegas al Muay Thai, y en el Muay Thai, pues bueno, el que pruebas Muay Thai no quiere volver ya atrás, así que se puede acoplar, una persona que practica Muay Thai y hacer kickboxing, una persona que hace kickboxing es muy difícil que se acople al Muay Thai. Ante tus títulos deportivos, como tú nos comentabas antes, subcampeón en el cumpleaños del rey de Tailandia, Muay Thai, que es este que tú nos comentabas, ese tipo de experiencias luego son vitales también para trasladarlas a tus alumnos, que tienes muchos. Pues sí, la verdad es que le transmites la experiencia, les inculcas un poco de que vean vídeos, de que yo les he puesto vídeos de cómo nació, tampoco es que les hablen tailandés en clase, pero sí que les enseño las palabras en tailandés y yo se los digo, nunca viene mal aprender, el saber, nunca se sabe, a lo mejor dentro de unos años te vas a trabajar allí, tanto para los mayores como los pequeños, y saben decir, hola, ¿cómo estás? porque yo se lo he dicho en clase, o palabras como gracias, o nombres de los golpes, entonces, nunca viene mal, aparte que así yo también no los olvido y los aprendo. Y una, como he dicho, hacer una olimpiada también es diferente, ¿verdad? Sí, bueno, la olimpiada resulta que mucha gente dirá, bueno, pues si el Muay Thai no ha estado en la olimpiada de Londres, no, el Muay Thai no ha estado, resulta que está el comité olímpico, el internacional, que es el que hace las olimpiadas de Londres, las olimpiadas de invierno y las olimpiadas de combat games, que son juegos de combate, entonces, todavía no tienen una repercusión mediática, porque la primera edición la hicieron en el 2010, ahora en el 2014 va la segunda edición, que creo que, si no me equivoco, la hacen en Rusia. Y, bueno, aquí en España no se ha oído casi, sí que es verdad que han ido selecciones de taekwondo, de Boseo, de Muay Thai, que ha sido la nuestra, de Kiposin, y, bueno, siempre yo con lo que me quedo, quedando medalla de oro, que no he cogido ninguna subvención ni nada, pero siempre diré que mi nombre siempre estará ahí, cuando los juegos de combate dentro de unos años, o por decir, en vez de unos años, una década, o por lo menos, tengan repercusión, siempre mirarán en el historial y verán que Eva María Naranjo fue la primera medallista, medalla de oro en Muay Thai, una española, entonces, bueno, eso es lo que a mí me satisface o me enorgullece de que sé que estará mi nombre ahí y en la bandera de España. Una cuestión, cuando tú comentas esto de la Olimpiada, quiere decir, una española, quiere decir, ¿cómo se enfrenta a eso con el resto, me imagino, como tú comentabas, por ejemplo, Tailandia, que es la cuna, ¿no? Bueno, ellos los tailandeses, el que tú hagas Muay Thai siendo extranjera les satisface mucho y te ayudan cuando vas allí, te ayudan, te enseñan el que su modalidad deportiva la estemos enseñando por todo el mundo para ellos les satisface, les enorgullece, claro, siempre hay que hacer como cursos de reciclaje, como digo, yo hay que reciclarse un poco, hay que ir a Tailandia para ver lo nuevo porque muchas veces cambian las reglas o pequeñas cosas que van evolucionando, entonces siempre hay que estar en contacto con ese país para lo que es esta disciplina. Actualmente, no sé si lo tendrás ahí en los apuntes, creo que no te lo he dicho, pero te lo voy a decir ahora, me han hecho la delegada aquí en toda la comunidad valenciana del Muay Thai, la responsable del Muay Thai, IFMA, IFMA es International Federation del Muay Thai amateur y de la WMC, entonces, yo en un principio digo, ¿cómo voy a cogerlo? Si yo todavía tengo mis clases, compito, entreno, pero digo, bueno, voy a cogerlo porque para que se quede muerto ahí y que lo que hagan, lo hagan mal, pues mira, me considero una persona bastante responsable en ese tema. Y bien, hemos hecho el cambio a toda la comunidad valenciana, hemos hecho cursos y estamos funcionando y todos súper contentos porque yo digo, voy a ser la imagen, ya que todo el mundo me quiere y yo soy más bien, mi labor, lo que yo pienso, no me gustan a mí los rollos, ni los malos rollos, ni las rencillas, soy una chica joven, no estoy quemada todavía como pueda estar quemado una persona de 70 años que lleve toda la vida y las haya visto de todos los colores. Entonces lo que hago es un poco de piña, de unión, de que entre ellos no se quieren pero a mí me quieren todos. Entonces al final la última palabra es la mía y todos, empezando yo la primera, pasar por el aro, decir, si hay que sacar todos una licencia, hay que llevar todos una camiseta roja puesta, hay que llevar todos el moncoc, los playets, hay que hacer eso y todos lo cumplimos, empezando yo la primera a funcionar y hacer que nuestros atletas, pues la gente joven que tiene esa ansiedad por competir o llegar a conseguir algo o porque tienen ídolos como puede ser que me admiren a mí o muchos más ídolos que tenemos, pues oye, adelante, hay que apoyarles, ya que ese apoyo y como yo he vivido la etapa de competidora que no he tenido apoyos los que yo hubiera querido, pues venga, vamos a apoyarles y a trabajar por amor, vamos a trabajar por ganas, por hacer que esta modalidad funcione y que estos competidores pues bueno, tengan que gastarse lo mínimo posible. Una cuestión, ¿cómo haces en 24 horas al día para hacerlo todo? Bueno, bueno, estoy muy bien planificada, si no soy ordenada y llevo una buena planificación, no voy a hacer, o sea, no hago nada, lo único que, pues eso, entre semana ni familia, ni amigos, ni nadie. Entre semana es... vosotros solo. Solo vosotros. Solo vosotros. Solo te quieres te ves, nada más. Pues nada, me levanto por la mañana, entreno dos horas, luego doy dos horas clase, por la tarde vuelvo a dar clase y vuelvo a entrenar. Bueno, entre medias descanso y como, como, y luego me he hecho una buena siesta y ya te vuelvo a mis ocho horas todos los días y así un día tras otro hasta el sábado. El sábado por la mañana el entrenamiento es más suave y bueno, el domingo descanso total y así... Y cuando hay competición como por ejemplo la del 19 de abril, todo cambia, ¿tu cuerpo tiene que acostumbrarse a eso? Sí, la semana pasada porque peleé el 22 de abril, no, perdón, el 22 de febrero, peleé en Benidorm y a la semana siguiente tuve la semifinal en Gandía, la de Bosseo y estaba cansadísima, nunca había peleado tan seguido, ¿no? Y la experiencia, entonces después de ese combate estuve una semana parada, me la tomé totalmente sabática, solamente di clase. Eso también es importante. Sí, es bueno, pero claro, a la semana esta anterior, las dos semanas antes de hoy empecé a entrenar y claro, lo cogí con muchas ganas por lo que el fin de semana anterior estaba que me dolía todo, digo, esto es increíble porque yo nunca había parado más de siete días seguidos, digo, madre mía, es increíble, me habían cambiado el entrenamiento, la preparación física, todo, me lo habían cambiado, me dolía todo, digo, es increíble, madre mía, el cuerpo inteligente que es. Es verdad, pero sobre todo en Gandía, ese torneo que ganaste, que es el que te lleva el 19 de abril, exacto, verdad, también es importante que cuando acabas un ciclo hagas también descanso, es importante, es importante, el cuerpo es inteligente pero también necesita que le demos vacaciones, el cuerpo por eso mismo, el cuerpo es muy inteligente, el cuerpo cuando dice no quiero más, no quiere más, y es cuando te puede venir una lesión, entonces tienes que conocerte muy bien tu cuerpo y hasta dónde puedes llegar, entonces yo llevaba muy a rastras el haber peleado el día 22 y luego el día 1, era una semana porque yo pensaba que eran dos pero luego digo, si febrero tiene 28 días, esto se me acorta, entonces era una semana solo y claro, acabé muy cansada y dije, no me apetecía y psicológicamente y el cuerpo es lo que comentamos, el cuerpo necesita un descanso y la mente también, porque si la mente, por mucho que quiera el cuerpo y tu cabeza no te deja, no vas a hacer nada. Pues yo quiero que estamos acabando nuestra entrevista, que Eva invite a la gente a que cuando hay todo este tipo de campeonatos que a veces hemos visto aquí en Benidorm, que hacéis o en la NUCIA, se acerquen, lo vean y disfruten que no simplemente es pegarse leches. No. No, hay muchísimas más cosas sobre todo esto, hay muchas normas como comenta ella, una alimentación, un entrenamiento, ¿verdad? Y sobre todo para los más jóvenes. Sobre todo para los más jóvenes, yo que tengo la suerte de tener casi 50 alumnos en la NUCIA y en el Colegio Internacional Lope de Vega, que también doy clases allí, pues bueno, es importante de que enseñarles desde chiquitinos, el respeto, la disciplina, el permiso para entrar y salir de la sala, el saludar, el escuchar al maestro, el divertirnos y hacer piña, pero sobre todo esos pequeños detalles darles de respeto e incluso hacerles a ellos sentirse campeones y es que además que son campeones porque lo hacen los niños y lo aprenden todo súper rápido, darles esa autoestima que necesitan muchos niños que a veces se sienten marginados por los mismos compañeros porque de pequeños los niños son muy crueles, la verdad. Pues quiero despedir a Eva María Naranjo por habernos trasladado todas estas cuestiones y seguiremos hablando con ella seguro de estos y otros temas porque le queda mucho todavía por ganar. Muchísimas gracias por haberme recibido, Esperanza, muchísimas gracias a TV, Televisión y bueno, pues espero que volvamos a estar otra vez aquí. Pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, a Eva y a ustedes que nos ven y hasta la próxima entrevista. ¡Gracias!